Y esto es Aguamarina en ese verano Ahí Y te lo dice Aguamarina ¿Quién se la sabe esa canción? A ver ¿Quién se la sabe la letra de ese golazo? ¡Cantamos! Quiero olvidarte, no puedo ¿Por qué será? Estar sin mis pensamientos Siempre estarás ¿Por qué invadiste mi alma? Y mi corazón Dejándome penetrar Todo tu amor Siempre todo Siempre en mi mente Ahora yo Quiero tenerte Para darte todo el amor Que no pude darte Ahora sé que ya te he perdido Y no puedo evitarlo Dime tú ¿Cómo se olvida? Porque yo No puedo olvidar Hay amor 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 Hay amor Amor Lo que están Lo que están Lo que están Lo que están Sufriendo por un mal amor Siempre estarás ¿Por qué invadiste Porque invadiste mi alma ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se olvida? Porque yo No puedo olvidar Hay amor 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 Hay amor Amor Manos arriba Todos Arriba la mano Y las pampas arriba La palma Sí Arriba Están cansados No, no Francamente La verdad por delante